Para seguir abriendo la conversación con información del espectáculo, le doy la bienvenida a través de la línea telefónica a Paula Amor, quien es directora de comunicación de Cinema 23 y Premios Fénix, que nos hablará, entre otras cosas, claro está, de los Premios Fénix, pero también de la segunda edición de la Semana Fénix, que se va a llevar a cabo del primero al 10 de diciembre, en este marco del Premio Iberoamericano de Cine Fénix. Paula, te saludo con mucho gusto. Hola Javier, muy buen día y también te saludo con muchísimo gusto, gracias por el espacio. Oye, qué bello apellido, caray. Muchas gracias, es la verdad un honor tener un apellido, pues sí, el amor todos los días. Así es, felicidades por eso, Paula. Oye, vamos por el inicio, ¿te parece? Porque a veces cuando conversamos damos muchas cosas por hecho. Por ejemplo, el hecho de que mucha gente sepa qué son los Premios Fénix, de dónde vienen, cómo se dan las nominaciones, qué es Cinema 23. ¿Te parece que platiquemos un poco de todo esto antes de hablar de la segunda edición de esta Semana Fénix? ¿Te parece bien? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué es el Premio Iberoamericano de Cine Fénix? Mira, los Premios Fénix es un evento, son unos premios de cine y series, en esta edición vamos a incluir a las series de televisión por primera vez, que celebran y destacan el cine hecho en América Latina, España y Portugal. Son unos premios que tienen 13 categorías, premiamos desde edición, sonido, vestuario, diseño de arte, dirección, actuación femenina, actuación masculina, guión, largometraje de ficción. Y lo que hacemos es eso, celebrar y destacar a los realizadores cinematográficos y ahora la serie de Iberoamérica. ¿De dónde surge esta idea de crear estos premios? Surge de la idea de, pues, como bien sabemos, tenemos premios en México que destacan lo mejor del cine mexicano, como es el caso de los Arieles, tenemos los Óscares, pero en realidad hace falta darle mucho más fuerza al cine hecho en la región de Iberoamérica. Y surge como una iniciativa para, a través de Cinema 23, que es una asociación, digamos, que es el paraguas que hace los premios Fénix y es una asociación conformada ya por aproximadamente 900 integrantes que se dedican justo a actuación, dirección, realización, producción, edición, guión, académicos, críticos. Entonces, todos estos integrantes de Cinema 23, pues, la idea es tener una comunidad mucho más unida, que fomente lo que se hace en la región. Y, por supuesto, los premios son unos premios que se llevan a cabo anualmente y que a partir de estos premios, pues, tiene mucho más visibilidad lo que se hace en la región, ¿no? Estos integrantes de Cinema 23 están en todas estas regiones que señalas. Exactamente. Tenemos integrantes de los 22 países de Iberoamérica y también tenemos algunos participantes de otros países que no son de la región propiamente, por eso se llama Cinema 23, porque son los 22 países de Iberoamérica y otros que colaboran, aunque no sean de la región propiamente. Entonces, todos los procesos de nominaciones, votación, etcétera, se realizan con estos integrantes de Cinema 23. Entiendo perfectamente bien. ¿Qué necesita, qué se necesita para que una producción sea considerada dentro de otros premios? Pues, mira, es todo un proceso. Primero, hay alrededor de 800 largometrajes elegibles, de los cuales hay un comité de integrantes de Cinema 23 que hace una preselección y después de esta preselección ya tenemos las nominaciones. Cuando ya tenemos las nominaciones, lo que se hace es que un comité técnico las avala y, bueno, finalmente viene la votación para escoger a los ganadores. Entonces, lo que se necesita, pues, es obviamente que sea una producción hecha en América Latina, España y Portugal y que entre dentro de las categorías que te mencioné, que son 13 categorías. Entiendo. ¿Y la creación de estos premios surgió aquí en nuestro país? Exactamente. Los premios ahora van a ser ya nuestra cuarta edición, que se hace en la Ciudad de México, en el hermosísimo Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iri. Y se hacen acá, de aquí se coordina todo, pero hay una participación muy activa de toda la región y sí es una idea que surge, pero también en conjunto con mucha gente de la región. Esta cuarta edición de los Premios Fénix se lleva a cabo el 6 de diciembre, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iri, como bien lo mencionaba Paula Amor, quien es directora de comunicación de Cinema 23 y de los propios Premios Fénix. Pero en el contexto de esta cuarta edición de los Fénix, se va a llevar a cabo esta segunda edición de la Semana Fénix, del primero al 10 de diciembre. ¿Qué es esto de la Semana Fénix, Paula? Mira, la Semana Fénix es una serie de proyecciones de las películas nominadas, conversaciones, talleres, clases magistrales y encuentros con nominados alrededor del Premio Ibramicano de Cines Fénix. Lo que queremos es que justo en esta semana, donde son los premios, la gente tenga oportunidad de ver estas películas, que muchas veces es bien difícil que estén mucho tiempo en cartelera o incluso que lleguen a cartelera, ¿no? Entonces lo que hacemos es una serie de funciones al aire libre, proyecciones en diferentes sedes, que ahorita te daré más detalle porque hay unas bien, bien interesantes que comienzan este viernes. Y pues básicamente es eso, tener una semana que celebra lo mejor del cine hecho en América Latina, España y Portugal, y que la gente pueda involucrarse con esto, ¿no? Porque los Premios Fénix es un proyecto de todos y para todos. Y a pesar de que los premios, pues es un solo evento, tenemos esta semana en la que la gente puede participar abiertamente, hay muchas actividades gratuitas, y pues felices también de celebrar esta segunda edición de la semana. ¿No hay un premio del público en los Premios Fénix? Sí, de hecho hay tres premios especiales. Tenemos un Premio Fénix a la trayectoria, tenemos un Premio Fénix al trabajo crítico, y también tenemos un Premio Fénix que se llama Premio Fénix de los exhibidores, y este año por primera vez la gente puede votar por su película favorita. Tenemos cinco películas en competencia de la región, te los puedo nombrar rápidamente, que es Un monstruo viene a verme, Me casé con un boludo, Julieta, de Pedro Almodóvar, Los diez mandamientos, y Qué culpa tiene el niño. Estas cinco películas están desde el 22 de octubre en nuestra página web, que es premiosfénix.com, y la gente puede votar hasta el lunes 4 de diciembre, ya queda muy poco tiempo, por su película favorita, para que en la ceremonia del 6 de diciembre demos a conocer el ganador. Sensacional. Entonces, esta es una oportunidad, entre otras cosas, extraordinaria del público, para ver este cine, que difícilmente, por desgracia creo yo, se puede ver de manera tradicional en las carteleras de las diferentes distribuidoras. Exactamente, sí, es una gran oportunidad. Justo el viernes para arrancar la Semana Fénix tenemos una función al aire libre en el Teatro Ángela Peralta, y es una función de Tempestad, es un documental dirigido por Tatiana Hueso, que además es el documental que está compitiendo por la nominación a los premios Oscar, y es un documental bien importante de ver, es cine bajo las estrellas, entrada gratuita, libre, a las 7 de la noche, y el sábado 2 de diciembre, en la misma sede, en el Teatro Ángela Peralta, tenemos la proyección de Neruda, en la cual actúan Gael García Bernal, y Luis Nieco es una película que estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes del año pasado, y pues bueno, las dos altamente recomendables, pueden ir con sus amigos, familias, entonces los invitamos a todos a que este viernes y sábado nos acompañen a las 7 de la noche en el Teatro Ángela Peralta. Sensacional. Paula, algo que quieras agregar, que consideres importante que no haya tocado yo la conversación. Sí, me encantaría regalar a tu audiencia 50 pases dobles para nuestra multipremier, esta multipremier va a ser el lunes 4 de diciembre, y es una multipremier en donde todas las salas de ese cine van a tener largometrajes nominados a los premios Fénix de esta edición, es una multipremier en donde va a venir mucha mucha gente, pero queremos regalar estos pases para que tu audiencia pueda disfrutar ocho películas nominadas en esta edición, que se puedan ver, que además hay títulos interesantísimos, está La Libertad del Diablo de Bernardo González, está la última película de Marta Escalante en la región salvaje, está Estío 1993, que es una película hermosísima, en fin, vamos a tener ahí ocho películas, el público puede escoger qué película quiere ver, y nos encantaría regalar estos cincuenta pases dobles para que nos acompañen el lunes. Sensacional, Paula, te agradezco muchísimo la distinción. ¿Te parece bien que las primeras cincuenta personas que nos manden un Twitter a arroba, posa en fórmula, y taguen el Twitter también de los premios Fénix, no sé si haya, o alguno que tú consideres que tú consideres importante? Sí, sí, si nos pueden arrobar, nuestro Twitter es arroba premios Fénix, así de sencillo. Está increíble, y con eso lo regalamos. Ok, arroba, posa en fórmula, y arroba premios Fénix. Fénix. Las primeras cincuenta personas que manden un Twitter, arroba, posa en fórmula, arrobando a premios Fénix, ya están en esta invitación cordial que nos hace Paula Amor, a esta, pues, magna, premier. Paula, éxito, de verdad, con los premios Fénix, y seguimos abriendo la conversación más adelante. Gracias a ti. Y los invitamos a todos también a sintonizarnos en vivo el 6 de diciembre. Muy bien. Vamos a tener una transmisión en vivo a través de e-entertainment, muy bien, con el universo en el canal cincuenta y dos y streaming en línea. Gracias, Paula. Muchas gracias a ti, Javier, hasta luego. Paola.